nos apoyando y poniendo pues todos los videos, las fotos, así que ya saben, los que quieran pues sumarse a la fan Tierra en Canela, pueden visitarnos mediante el Facebook, ahí está nuestro querido representante aquí en los Estados Unidos. Gracias a todos, vamos a seguir con algo, algo romántico. ¡Qué sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle, con allí listo en mi equilibrio, mi mamita que estalló. Te encontré un poco más claro, olvidarme y desarmarme, te creías un unicado, y otras te uniré y te lo que eres bonito. Vamos con un amor, como chema, eres un adiós de un respeto y yo, eres feliz y es sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. No te cambio, no te va, eres un adiós de un respeto y yo, eres feliz y es sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Los enamorados, ¿dónde somos los enamorados? Nos somos enamorados, por el corteo, los estamos armados, por todas de esta noche, cuento el porterito. Un encuentro más pequeño, que locura sinceramente, mi vecino y ser extrañado, como nunca imaginé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!